Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. El día de hoy vamos a hablar de por qué YouTube Premium, a pesar de ser uno de los servicios con menor demanda de suscripción por parte del mainstream, representándole al mismo Google un dinero muy menor de lo que generalmente YouTube hace con la versión a secas. O sea, hablamos de los anunciantes, el trato con cada uno de los creadores de contenido por sus ganancias y los aportes de cada uno de los visitantes con sus donaciones a sus YouTubers favoritos y demás. YouTube Premium está dentro de esa bolsa, pero sigue siendo el último de la fila. No obstante, hace más de medio año decidí por primera vez para probar Premium, para ver qué tanto podía cambiar mi experiencia con la plataforma frente a la versión normal, ahora con su servicio más top. Y vaya que es verdad, cuando lo pruebas y estás más de un mes con él, te das cuenta que no hay vuelta atrás. Es totalmente cierto lo que dicen, cambia tu experiencia por completo con YouTube. Lo primero, eso claro, no hay ningún anuncio, ni por error, ni siquiera en las versiones de televisión. También poder ver un video en segundo plano como Mini TV, el Picture and Picture, mientras estamos haciendo algo importante en nuestro dispositivo, leyendo, escribiendo, editando algo, etc. Teniendo el contenido en algunas de las esquinas que usted desee. Para estar aún atento a lo que el YouTuber está mostrando, de repente sea solo un video en donde está comentando algo, está dando su opinión con un par de imágenes y colocarlo en un video pip, sería más que suficiente, permitiéndole hacer más cosas en aquel momento. Si esto no fuera poco, con YouTube Premium cualquier video puede ser un podcast. Y esto es algo que sin duda alguna a muchos de ustedes les va a encantar. Volviendo al caso de los YouTubers que solo dan su opinión por 30 a 40 minutos de un tema frente a un micrófono, que un video se pueda convertir en un podcast es una comodidad tremenda. Basta con ocultar el video pip si tiene el dispositivo en uso o solo bloquearlo y ya. El video va a poder seguir reproduciéndose sin interrupciones. ¿Quién podría negarse algo así ahorrando batería en el proceso? Además puedes compartirlo con tus bocinas para que lo escuches con mejor audio. Puedes enviarlo a tu televisor para que se reproduzca. Si pones en pausa el video puedes continuar en otro dispositivo con la misma sesión iniciada exactamente en donde lo dejaste. Y algo que les va a encantar a quienes les gusta apoyar su YouTuber favorito en lo mejor que se pueda, su mera visualización Premium genera un aporte mayor al creador de contenido y este lo puede comprobar teniendo su apartado de tus ingresos Premium en su dashboard. Marcando la diferencia de aquellos que lo ven únicamente por la versión regular. El ser Premium es un aporte mayor a cada uno de los videos que uno visualice. Por último y no menos importante, el sistema de descargas para que pueda ver un video sin conexión en cualquier parte. En caso vaya a volar o esté en una zona sin conexión por ejemplo. Entonces, lo que vemos aquí es sin duda un YouTube más completo, más ampliado, más enriquecido en experiencia que la versión regular. No se puede ser ciego que sí te da mucho más de lo que te puedes esperar. Esto frente a los comentarios de aquellos que apoyan a los bloqueadores de anuncios, diciéndote contrátate un adblocker y olvídate de Premium. Eso es por supuesto de maogia pura y dura. Premium no solo es quitarte los anuncios y ya, es darte todas estas comodidades para sacarle más provecho a una plataforma que es única, que todos los que estamos aquí lo usamos a diario, no solo por motivos de entretenimiento, sino también para recibir información o aprender algo nuevo. Además sabiendo que gracias a que muchas cadenas de televisión ofrecen sus señales vía YouTube en vivo, cuando lo complementas con Premium te da una sensación mucho más directa como si se tratara de la misma señal del decodificador. Tengan en cuenta además los aportes que genera ser Premium a los creadores de contenido. Si aplicáramos lo que dicen los genios de los promotores de las blocker, los YouTubers no podrían generar lo suficiente para mejorar su contenido o siquiera poder vivir de esto. No es como para aquellos que suelen piratear álbumes y canciones a los artistas. Los artistas se pueden recursear con los patrocinios, con sus contratos previos y sus conciertos, pero un YouTuber si le quitas la publicidad, ¿de qué vive? Y saben, YouTube Premium no es tan costoso de por sí, tomando en cuenta que te está dando Premium y el YouTube Music sin anuncios, cual tendré que hablar en otro video. Dos plataformas por $7 dólares, al menos en mi país. Con todos estos beneficios para una app que es indispensable, yo creo que vale totalmente la pena. Que volviendo a repetir, la sensación que te deja simplemente no te deja volver atrás. Para un próximo video hablaré de Music, que en realidad solamente lo he usado cuando quiero probar un álbum antes de comprarlo, porque bueno, ustedes saben que yo soy un fiel cliente de la iTunes Store y no lo cambiaría nada del mundo. La he usado también para escuchar una versión inédita o un video musical inédito de un álbum y es una comodidad tremenda, con simplemente entrar a la aplicación y poder escucharla, verla en segundo plano o mirarlo directamente. A veces es cierto, ni siquiera la uso porque me gusta dar el salto de fe con el álbum y no he fallado hasta ahora comprándolo directamente en el iTunes Store y disfrutándolo en la aplicación de música, pero no está de más tenerlo porque creo que es una excelente forma para probar un álbum por primera vez. Aún así tengo la suficiente muestra para al menos valorar a esta app que algunos lo llaman el patito feo. Quisiera conocer sus opiniones en la cajita de los comentarios. Gracias, muy buen día o noche.